Hubieron menos de 1,500 viviendas en venta, las cuales incluyen casas, casas en hilera y condominios en todo el área metropolitana de Denver a principios del año, más de 11,000 viviendas menos de lo normal. Esto se ha vuelto nada menos que una emergencia en la disponibilidad de viviendas en Denver y sus alrededores. Buenas a todos nuevamente, soy Alex Noyes de Casa en Denver.com. Aquí les presento información acerca de las tendencias en el mercado de casas de venta en Denver y sus alrededores. Cheque Casa en Denver.com para el video más reciente. Este es el de para enero de 2022. La escasez de viviendas en los 11 condados del área metropolitana de Denver está contribuyendo a que los expertos prevean otro aumento de dos dígitos de porcentaje en el precio de las viviendas en 2022. No han habido dos años consecutivos en aumentos de esta magnitud desde 2015 y desde 1998 antes de eso. Hay algo de esperanza que el aumento de los precios de las viviendas animen a más propietarios a vender sus viviendas. Pero esto aún no ha empezado a suceder, posiblemente debido a las nuevas preocupaciones sobre la pandemia con la propagación de la variante Omicron. Cualquiera que sea la razón, no ayuda a que mil menos casas entraran al mercado en diciembre ni que casi mil casas se perdieron en el horrendo incendio al noroeste de Denver. Y por supuesto le deseamos una recuperación rápida a los quienes perdieron sus casas la semana pasada. Pero no todas las noticias son malas para los compradores potenciales, más bien a lo contrario. Parece que más inversionistas se están vendiendo sus propiedades residenciales y las tasas de interés hipotecarias nuevamente se han mantenido a niveles históricamente bajos. De hecho, el precio promedio de las viviendas se redujo en diciembre, aunque esto podría ser debido a la tendencia estacional normalmente experimentada en el invierno. La tasa de interés hipotecaria se mantuvo baja también debido en parte al freno que la variante Omicron le puso a la recuperación de la economía. Pero se espera que esta variante sea menos seria y pase más rápidamente que la variante Delta. El detenido despegue de la tasa de interés hipotecaria podría representar una oportunidad más para comprar o refinanciar antes de que empiece a subir. Y también se presenta otra oportunidad de prepararse financieramente para poder aprovechar rápidamente cualquier oportunidad inmobiliaria que indudablemente se presentará en el año nuevo. Contáctenos para recomendarle un prestamista hipotecaria de confianza quien habla español para darle un asesoramiento financiero gratuito y sin compromiso. Y si piensa vender su casa, considere que nosotros aprovechamos de todas las oportunidades de sindicación que ofrece R.E. Colorado, el proveedor local del sistema de listados múltiples, como parte de los servicios que ofrecemos sin costo adicional para promover su casa para que se venda al precio más alto. Gracias nuevamente por su atención y su interés. Esperamos poder servirle en 2022.